...de la no linealidad del tiempo. Dentro de mi experiencia, mi camino, el lugar donde yo inicié mi recuerdo, mi recuerdo galáctico, fue en esta zona, la zona maya, digo, no sé si es el principio de la humanidad, lo que sí sé es que es el principio de mi despertar, y es el punto de sincronía, básicamente es el punto de sincronía, el punto de sanación, el punto del no sufrimiento ya, el punto de comprenderlo todo a lo que realmente somos. Reconocimiento de nuestra naturaleza. Claro, de nuestra verdadera esencia divina y natural. Creo que es la unión de los dos tiempos, la unión de nuestros dos hemisferios, pero potencializados a todo. Y el gorilazo. El gorilazo. El gorilazo. Mucha emoción. Puro gozo. Puro gozo, sí. Mucha, o sea, mucho gozo y evidentemente también el hecho, el, el, ¿cómo se llama?, el ratificar que este camino de locura que habíamos emprendido aparentemente tenía un propósito y un sentido. Y que ese propósito y sentido es, es la prueba más, ya irrefutable, por supuesto, de que es cierto y es verdad. Y que quien sea puede llegar a esto. Y que quien sea puede llegar a esto. Por supuesto. Ahí está, ha estado siempre. Siempre ha estado. Muy, 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 muy agradecido, muy agradecido, muy bendecido, muy, este, pues todo, todo en sincronía. Poncho, preguntas, ¿qué quieres documentar? Bueno, pues yo creo que no está más que dicho, ¿no? Nada más, este, ratificado, ratificado y, bueno, qué bueno que se dio todo para que estuvieras aquí, todos estuviéramos aquí y, pues, para adelante. Era el tiempo y la fecha correcta, las personas correctas. Agradecidísimo. Bendecido. No, no, no hay mucho más que decir. Pero me encantaría que todo el mundo tuviera esta gran oportunidad. Así sea. Así es. Así es, así es. Es tiempo presente, así es. Ya es. Ya es. Ya estamos. Aquí es, aquí y ahora. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.